Si necesitas realizar una copia de seguridad de tu WhatsApp, iCard Phone for WhatsApp Transfers es tu solución. Con esta herramienta vas a poder hacerlo de una manera fácil, rápida y eficiente. Pero no solo eso, lo mejor de todo es que no necesitas conocimientos técnicos y, desde el mismo programa, podes restaurar después la copia en cualquier otro dispositivo. Para esta ocasión, vamos a realizar la copia de seguridad de WhatsApp en un dispositivo Samsung. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa iCard Phone for WhatsApp Transfer, seleccionar WhatsApp y luego la opción Realizar copia de seguridad. En este punto, tenemos que conectar por medio de un cable USB nuestro dispositivo al computador. Una vez conectado y detectado por la herramienta, vamos a dar clic en Realizar copia de seguridad. Una vez hecho esto, nos solicitará los permisos necesarios para trabajar. Desde el teléfono le damos estos permisos. Después de conceder los permisos necesarios, tenemos que crear la copia de seguridad desde WhatsApp. Siguiendo los pasos que nos muestra el programa, nos vamos a Ajustes, Chats, Copias de seguridad. Cambiamos la opción de Guardar en Google Drive hacia Nunca y pulsamos en Guardar. Después de un momento, cuando el dispositivo termine de trabajar, en la computadora pondremos en la opción Continuar. Esto hará que se guarden los datos en el computador. Cuando termine, tendremos que colocar nuestro número de teléfono asociado a la cuenta y verificarlo con el código que se nos envían al teléfono. ¡Suscríbete al canal! En este punto, la copia de seguridad ya ha sido creada y a su vez, la cuenta de WhatsApp del dispositivo se ha cerrado para que de esta forma podamos hacer la migración de cuenta hacia otro teléfono. De una manera rápida y sin problemas.